¿Qué es la liturgia de hoy? Estamos en previsión a celebrar también o iniciar un nuevo mes con la figura de la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Copacabana, nuestra mamita, a la cual queremos también nosotros apoyarnos, saludarla y alegrarnos con ella y que nos siga acompañando. Es el día también, ese 2 de febrero, un día consagrado a la vida consagrada, a todos aquellos que siguiendo al Señor de manera radical quieren también vivir los valores evangélicos en toda esta radicalidad en el seguimiento al Señor. Queremos augurar, por tanto, que de verdad esta Eucaristía, siendo de alguna manera cierto la finalización de este mes, de esta semana nuestra, sea también el inicio de una apertura mayor al Señor y de una construcción del reino de Dios entre nosotros. Porque la palabra de Dios hoy es muy clara, muy hermosa, de una gran esperanza y una gran noticia que nos trae el mismo Señor Jesús. La invitación en realidad es para todos. Ya vemos en la primera lectura, cuando el profeta pide que se busque al Señor, está hablando del resto santo, les está hablando a estos pobres, a estos pequeños, a estos sencillos, a estos pocos que han creído realmente en Dios y en la promesa que Dios les había hecho. Estos pobres que han creído. Estos pobres que han conservado esta gran promesa, la alianza de Dios, son los que tienen que pedir por el resto, por los demás, a que el Señor esté siempre presente. Y que nos conceda a todos esta capacidad en el corazón de apoyarnos en Él, de buscarlo ansiosamente a Él. Porque así mismo dice el Salmo, felices los que tienen alma de pobres. En realidad es la invitación para todo ser humano, también para nosotros, a reconocer quiénes realmente somos, frágiles, débiles. No somos Dios. No somos aquellos que pueden hacer o planificar montones de situaciones o conseguir la vida a como dé lugar. No somos los poseedores de la verdad. No somos aquellos que tienen la vida o la historia en nuestras manos. Dependemos de un Dios. Somos criaturas del Señor. Y como tales deberíamos vivir en este mundo. El pobre, el sencillo, el humilde, aquel resto santo, dice, Él ha comprendido esto. Ha entendido que necesita vivir totalmente apegado, buscando a su Dios, a su Creador. Reconociendo en Él que Él es el Dios. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de la vida. Él, a Él se le debe la gloria, el poder y la alabanza. Y nosotros si entramos en este plan de Dios, entramos en este amor de Dios, podremos también tener esta felicidad, esta paz en el corazón. Por eso, incluso el mismo Pablo, cuando habla a su comunidad de los Corintos, un lugar que es puerto. Y al ser puerto, entonces viene de todo. No solo mercancía, sino grandes ideas o grandes propuestas. Les pide de conservar la fe. De no olvidarse de que son frágiles y débiles. Que son, si son algo, son debido a la gratuidad de Dios. Si tienen paz en el corazón, es porque han encontrado a su Dios. Porque están reconciliados consigo mismos, con su vida, con su historia y también entonces con los hermanos. Por tanto, hermanos, se trata de una palabra dirigida no solo a los cristianos. No solo a los discípulos del Señor. No solo a los creyentes. Es una invitación a todo ser humano. Por eso Jesús aparece de esa manera en el Evangelio. Lo hemos escuchado hoy. Y dice claramente. Seguían a Jesús grandes multitudes. Incluso nombra los lugares de donde habían venido a escucharlo. La multitud es signo siempre de la humanidad. Y la multitud en el Evangelio siempre designa aquellos desorientados. Aquellos que habitan en este mundo y que necesitan una luz, necesitan orientación, necesitan una palabra de esperanza. Necesitan a escuchar la verdad. Esta multitud está en escucha. Jesús, viéndolos, sube a la montaña, se sentó y cuando se acercan sus discípulos, él toma la palabra y comienza a decir. Es hermoso este detalle del Evangelio de hoy. Jesús sube a la montaña en la autoridad que le compete a él. Jesús trae una palabra de vida y de esperanza y es esta misma palabra que aquellos pobres del Antiguo Testamento habían creído. Jesús sube a la montaña y se sienta. Es la actitud de Moisés. Es la actitud del libertador. Es la actitud de aquel que va a anunciar algo realmente profundo e importante. Y miren cómo comienza. Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Esta es una novedad total. Es haber dado un giro totalmente diferente al que se podía haber estado esperando. Aquí viene la gran propuesta para toda la humanidad, por tanto también para nosotros. Se trata, hermanos míos, de entrar en una nueva forma de ser. Se trata de entrar en una nueva mentalidad. Se trata de aceptar que somos creación del Señor y por tanto también siendo frágiles queremos ser aquellos pobres, sencillos, humildes. Aquellos que no quieren hacerse como Dios. Aquellos que aceptan el plan de Dios. Aquellos que aceptan sus limitaciones. Aquellos que no se alienan buscando bienes. Probablemente creyendo de que en este mundo a través de los bienes podamos encontrar nuestra felicidad. Porque aquello no da la felicidad. Lo que da la paz y la felicidad es el saber lo que uno es y reconocer que Dios es nuestro Dios. Eso no quiere decir que no haya que trabajar, más bien. Aquí se trata de hacer un camino serio de construcción del reino de Dios, de justicia, de paz, de amor en medio de nuestras familias, de nuestro mundo. Pero se trata de la actitud. Yo he visto, hermanos, muchísima gente y todos podemos entrar en esta tentación de tratar de conquistar nuestra vida, nuestro mundo, nuestra propia existencia y buscando afanosamente el ser felices. Y cuando creemos que lo hemos conseguido con un título, nos defraudamos porque eso no da la felicidad. O cuando hemos hecho planes, grandes planes en nuestro mundo o en nuestra propia vida. O hemos buscado afanosamente tener bienes, probablemente se lo consigue y igual no se llega totalmente a ser satisfecho. La clave, la clave de la felicidad está justamente en esta propuesta del Señor. En estos felices, en estos benditos, en estos bienaventurados que el Señor nos está anunciando. Por eso no hay que confundir o no hay que equivocar esta frase cuando a veces se dice una gran recompensa les espera en el cielo. No se trata, porque se ha interpretado muchas veces mal, no se trata de que aquí hay que vivir lo más calladamente posible, lo más humildemente posible, lo más pobremente posible, incluso sociológicamente, porque después nos estamos construyendo en el cielo algo. No se trata de esta situación, se trata en el fondo de que entremos en esta actitud, esta mentalidad, de que somos sencillos, pobres, humildes, pero somos aquellos que se apoyan en el Señor, en su Dios, en su fe, y construyen el reino de Dios aquí, que buscan la justicia, porque también hay algunos bienaventurados que tendrán el reino de los cielos porque buscan afanosamente la paz. Les invito pues entonces, hermanos, a que todos nosotros, creyentes y no creyentes, aceptar esta palabra del Señor, esta gran novedad, aceptar, aceptar hacer aquellos benditos de Dios, los humildes, los siervos de Dios, aquellos que quieren entrar dentro de estas bienaventuranzas, en esta gran novedad que el Señor mismo nos está presentando. que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda entrar en estas bienaventuranzas que el mismo nos propone, en esta novedad de vida. se ha dicho que es un proyecto, es el proyecto de Dios, es el proyecto, es el plan de vida de cada uno de nosotros, lo que el Señor nos propone. Tengamos en cuenta, por tanto, todas estas bienaventuranzas. Habrá que releerlas constantemente, habrá que hacer que se aniden en nuestro corazón y habrá que hacer que nosotros, de verdad, entremos en esta nueva actitud. La conversión que se nos invitaba al inicio es justamente esto, entrar en esta nueva mentalidad, aceptar esta nueva propuesta del Señor, aceptar esta radicalidad del Señor que le cambia, muchas veces, que no se trata de nuestros pensamientos, o nuestros modelos, o nuestras formas que a veces estamos buscando, o detrás de una felicidad que no siempre la conseguimos, apoyados en nuestro Dios. En esta actitud del pobre, del sencillo, del humilde, en la actitud del que busca la paz, en la actitud de aquel que quiere reconciliarse, en la actitud que tiene sed de justicia, en la actitud de aquel que quiere ser misericordioso, en la actitud del corazón puro, en la actitud del que trabaja por la paz, en la actitud de aquellos que si son perseguidos, tienen puesta su confianza en el Señor, en su Dios. En la actitud de los hijos e hijas de Dios. Amén. Les invito ahora.